Ok, vamos a actualizar el marcador Tenemos que actualizar un poquito el marcador A ver, marcador De hecho es 0-2, ¿no? Con Lee Sin Wow, que tristeza Lee Sin Lee Sin 0-2 Y ahorita vamos con una que no te voy a decir No te voy a decir porque me puedes cagar A ver, ok Shyvana Aurelio, interesante Interesante A ver Un segundo A ver ¿Qué más o me dejaré? De momento lo voy a dejar así Cerré su stream Ok, ok, ok Bien, bien, bien Para poder platicar a gusto Vamos a poner un poquito de música sin copyright Aquí está De momento pasamos Venga, 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 venga Vamos a ver qué sale, gente Uy Le atrasamos Shyvana Ojo Atrasarle Shyvana Uy Ok, roba dos dragones diferentes Interesante Shyvana no es dragón Shyvana no es dragón ¿O sí? Ah, no, sí Sí, sí es dragón Ok, ok Ja, 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 ja Uy Bien, 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 gente Bien De momento Bien Voy a dejarle un pelín a la música Vamos a ver qué se cuesta Sorry Lo hice a Propo A ver 7 de maná El siguiente turno Tendríamos 8 Independiente de lo que tire Si voy a meter Catalizador de reones Independientemente de lo que me tire Está bien, está bien Bien De momento bien Interesante Uy 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 gente Uy, uy, uy Es que, a ver Esa Ese matar estaba A puntito de folle, ¿sabes? Y se viene una sorpresa Se viene una sorpresirijilla De hecho De hecho voy a pasar De momento Wow Muy interesante Bastante interesante Bastante interesante Ok Uy Uy Ojete gente Ojete 17 No logra Ugradear De momento De momento no logra Ugradear Interesante Ese Aurelio Bien Bien La pregunta es ¿Comerme 10 de daño? Yo creo que no Yo creo que No me tengo que comer 10 de daño Ok Ok Que maldito Bien 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 De momento De momento Vamos De momento Vamos ¿Qué es lo importante? Lo importante es ir Wow ¡Wow! 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 Bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Bastante, bastante bien jugado. Bien. Uy, y aquí... Dios nos libre. Aquí, Dios nos libre. Bien. Ok. Ok. Bien. No, aquí en realidad ya no me salvo. A ver, si se puede, sí, ¿no? Sí, no tiene escudo anti-hechizos, pero probablemente lo tenga. Uy, no. Aquí ya no, gente. Bien. La primera perdida. Bien. Fue mi error atacar. Fue mi error atacar, de momento. Yo creo que ese fue mi error, no jugar más defensivo. Con Aurelion en mesa. Otra partidita con este mazo. De momento, otra partidita con este mazo y vemos qué tal funciona en diamante. Seguimos viendo qué tal funciona en diamante. No. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Interesante. Interesante. Interesante el match. Me tiene hasta los huevos. ¿Qué? Interesante el match. Bien. La gema es una carta fuerte, la gema. Interesante el match. 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 De momento bien Wow Tenemos una sorpresa el siguiente turno Lee Sin Tarik Probablemente tenga rechazares Uy 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 Ahí yo creo que te confiaste Ok 6 De momento 6 Bien Bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta la estrategia que tienes Me gusta Ok Se viene un turno fuerte para mí Ok Uy, uy Cartitas, cartitas A ver, evidentemente Puede tener un Un rechazar, ¿sabes? Ay Uy Uy Coño Coño rechazar Venga Voy a actualizar Marcador De momento 0-1 con nuestra Mother Mother A ver Tiene Lee Sin Ok Interesante Interesante Puede Puede tener otro De uno De Uy Crío Lo sé Ahí No tenía que Aventarle el festín infame Sinceramente Un poco de suerte Si pierde En esta le diré Que su mazo Es una mierda Sin ofender Ok Me parece Me parece bien Bien, bien Necesaria la retroalimentación Interesante Interesante Bien De momento Vamos a atacar Con todo Ojo con Lee Sin Ok No baja Lee Sin Sospechosamente Uy Ok Sospechosamente No baja Lee Sin Bien Bien Ok Ok Interesante Trash está por subir de nivel Ok Wow Ok Aceptamos De momento Ok Maso interesante ¿Quién es un maso interesante? ¿Quién es un maso interesante? Un 4-4 4-5-6 Me convence Me convence Tirar un lamento Marchito Ok Ok ¿Quién es un maso interesante? Ok De momento Vamos De momento Vamos De momento vamos De momento vamos Que es ganancia Puede Puede tener Alicine en mano Puede tener Alicine en mano Ok Alicine en mano ¿Quién es un maso interesante? Como desee El dragón Ojo Ojo Ojete No No Aquí yo creo que ya no la tiene Seguiré Seguiré El dragón Yo busca Tu centro Ok Ok De momento Bien De momento Bien Acabamos Acabamos ronda Y Yo creo que es atacar Con todo Bajo portador De la llama Es la pregunta Bajo portador De la llama Interesante Oh Wow Buenísima Buenísima Diamante Versus Diamante De momento Al parecer Está equilibrado Al parecer Está equilibrado Vamos a echarnos Otra partidita Vamos a echarnos 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 Vamos a echarnos